Durante mucho tiempo, el hombre ha buscado poseer el medio audiovisual más sofisticado de todos los tiempos. Esta búsqueda ha sido difícil de encontrar, por eso han sido creadas innumerables maquinarias y empresas musicales, con el propósito de lograr la máxima posición a lo que espectáculos se refiere. Hoy, en el mundo de la alta tecnología, existen diversas alternativas, una de ellas sobresale por encima de todas. Con solo cuatro años de fundada, ha logrado adquirir los componentes de audio más sofisticados y modernos de Venezuela. Capaz de ser vibrar al máximo todo lo que haya a su alrededor. Poseerá la estructura luminosa más fabulosa y espectacular de los últimos tiempos. Constituido por un equipo de gente dinámica, en el menor, que busca traer el mejor show. Y por todo lo antes expuesto, les habla, Argenis Testamán. Menor 10 con presentar, a la compañía audio móvil más completa y original. La más buscada es, sin duda alguna, la verdadera diferencia musical de todos los andes venezolanos. Dancing Boy, el super espectáculo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Magic! ¡Gracias! ¡Gracias! Y al control de las mezclas, Nelson Bristaío, el DJ. Nelson Bristaío, el DJ... No te pares frente a mí Con esta mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho y reconoce Que este latido no se miente La última que sea de mí Es el fuego del amor El D.J. El D.J.